Oigan amigos y otro comentario que recibí ayer es que no se han visto Charlie Ataques y si es cierto eh, ya tienen como unos días que no hay Charlie Ataques y ayer estaba revisando la ansiedad de este Charlie y el agujero está más grande entonces lo voy a tener que llevar con el Dr. Will y le pusimos un antibiótico para que hiciera efecto el antibiótico y ya que esté el antibiótico haciendo efecto dura por 15 días, se lo pusimos hace unos 5 días vamos a decir ya que está haciendo efecto el antibiótico ahora si que va a entrar la cirugía Charlie para poderle tapar el agujero que traen los dientes supongo que se siente mal y por eso no ha habido Charlie Ataques aunque él ha andado bien, ha estado cariñoso, ha andado normal ladra cuando quiere comer y cosas así, normalito miren un gusanote, que bonita y luego viene Sophie y la caricia y le dice linda hiciste gusanito porque está toda cochinada pero no importa, solo son perritos y si amigos no sé por qué no ha habido Charlie Ataques pues es que ellos andan enfermillos, pues ya están grandes ya están grandes y de repente les daba fun pues ayer me sentía un poco caliente a Charlie sí es cierto, no ha habido Charlie Ataques, no sé qué está pasando se siente mal me imagino, pobrecito mi viejito ya está bien grande, ayer lo estaba observando ya de cerca y tiene varias verrugas por edad tiene el agujero en la encía, los dientes flojos tiene sarro, tiene hipotiroidismo tiene varias cosas, varios achaques mi Charlie pues ya está grande mi niño y como dijeron muchos, pues cuando se van haciendo grandes requieren de cuidados especiales Charlie come comida suave siempre le remojo las troquetas siempre, siempre cuando sirvo los platos de todos a él es el primero que le sirvo y le pongo agüita a las troquetas para que coma suavecito él no batalla para comer pero para nada, para nada no batalla pero como quiera él le hemos estado cuidando con eso pobrecito mi bebé, de verdad pues todos amigos tienen achaques bueno Bellota no tiene ni uno Mati pues ya ven de repente vomita Linda no tiene ningún achaque Tilly sí, está toda chimuelita gracias por ver el video de Tilly y quererla tanto, de verdad que sí bueno y así la cosa amigos si no ha habido chaleataques porque él se siente mal se siente mal necesito llevarlo al veterinario y pues otra vez a la cirugía y está bien difícil la cirugía que le van a hacer porque le tienen que acuérdate que el agujerito que tiene en la encía lo tienen que abrir para que sangre y luego van a coser coser un poquito para, vénganse por acá no son mis perritos son allá otros este, tienen que coserlo para poder que que, acuérdate que el agujerito con la misma costura va a ayudar a que la piel se vaya así por la costura y se regenere, de verdad esperemos que vaya a estar bien porque en realidad tu agujero está más grande pensamos que se le iba a quitar pero no pobre Charlie lo queremos mucho queremos que esté bien ¿verdad? tengan un buen día y bye ¡Gracias! ¡Gracias!